Bueno, yo os voy a contar el caso de Ura, es una auroncita de unos cuatro añitos que vino muy grave con muchísimo dolor abdominal hace unos meses y parecía una peritonitis fulminante, una pancreatitis, no sabíamos muy bien la causa, salió un poco del paso milagrosamente y ya cuando le dimos el alta volvió a venir de nuevo porque tenía picos de fiebre y al principio no lo relacionábamos con nada hasta que haciendo una ecografía de revisión vimos que tenía una lesión en riñón en el izquierdo que era como un absceso con contenido líquido mucoso, hicimos una punción, sacamos un contenido purulento que mandamos a analizar y bueno salió una bacteria multiresistente y luego ya empezamos a tratar pero empezó a empeorar ese riñón cuando antes estaba mejor y entonces ya le pasamos el caso a cirugía porque nos recomendaron hacer una nefrectomía, quitar ese riñón para bueno pues quitar la infección de raíz bueno pues ya decidimos entrar a cirugía con ura en las radiografías pre quirúrgicas se ve muy bien como el riñón izquierdo es mucho más grande que el riñón derecho y nada una vez en cirugía eso también lo pudimos confirmar el riñón izquierdo era mucho más grande de lo normal y estaba muy muy inflamado además se podía seguir el ureter con mucha facilidad el ureter estaba también muy dilatado cosa que es anormal y bueno la cirugía consistió básicamente en separar el riñón de todos los tejidos de alrededor que estaba bastante adherido por la inflamación que tenía y lo que hacemos es clampar los vasos la arteria y la vena renal separamos el riñón y luego es importante el ureter que es el tubito que une el riñón con la vejiga urinaria pues es importante separarlo entero y retirarlo a nivel de la vejiga para no dejar ningún trozo de ureter con orina infectada que pudiera ser una fuente de infección entonces básicamente pues después de separar el riñón y de y de clampar la vascularización fuimos también siguiendo el ureter y separando el ureter de todos los tejidos por los que iba pasando hasta llegar a la vejiga y una vez ya en la vejiga a ras de vejiga se clampa también el ureter y se retira riñón con ureter todo en bloque todo fue muy bien cerramos de manera habitual y no hubo ninguna complicación ni con la anestesia ni con la cirugía bueno pues finalmente la cirugía fue muy bien y nada pues la hicimos una analítica de riñón antes del alta que estaba bastante bien se fue comiendo súper contenta y bueno sin nada de dolor que estábamos muy contentos de que hubiera mejorado tanto sí que es verdad que en las revisiones que hemos ido controlando el otro riñón que le queda como como va funcionando así que hemos visto que se están subiendo los valores renales en sangre están un poquito elevados y se lo vamos controlando es probable que el otro riñón esté un poco afectado ya de por vida pero lo importante es que ella ahora mismo no tiene dolor y está haciendo media normal está comiendo y está con sus propietarios que eso es lo más importante y